¿Qué es el Bosque de Protección Alto Mayo? El Bosque de Protección Alto Mayo se ubica en la región San Martín y tiene una extensión de 182.000 hectáreas. Conservación Internacional llega en el año 2007 al Bosque de Protección Alto Mayo con la intención de apoyar y realizar un trabajo de largo plazo en esta área protegida. Es ahí donde nosotros comenzamos a realizar pilotos que nos permitan determinar el potencial de desarrollar iniciativas de reducción de emisiones por deforestación en el área protegida. Entonces, es ahí donde en este mercado voluntario el área protegida se comienza a enganchar en lo que son los mercados de carbono para la comercialización y el poder asegurar que estábamos evitando la deforestación en esta área. Lo que ocurre es que Disney en el 2010 realiza un compromiso con Conservación Internacional y más que con CI, un compromiso con el área protegida y el servicio de áreas protegidas. Y este compromiso implicaba el poder apoyar estas acciones que lograrían evitar la deforestación en el área protegida. Y entonces, ya en el 2012, logramos tener la validación y verificación de las acciones que se estaban realizando y que estaban logrando evitar la deforestación. El año pasado, en el 2014, hemos vuelto a tener otra verificación por la cual se ha logrado comprobar que realmente la deforestación se está evitando y estamos retrocediendo en los niveles de deforestación que existían en esta área protegida. Gracias por ver el video.